Parábamos el tiempo día a día, quería descubrirte cada vez, prendido de tu vida y tu prendida de la mía, el mundo parecía nuestros pies. Ya ves que todo pasa, ¿quién diría? Ya ves que poco queda del ayer, apenas los recuerdos, momentos que no vuelven otra vez. ¡Gracias! ¡Gracias! De noche nos pasábamos las horas, hablando de mil cosas por hacer, y a veces en pequeñas discusiones, llegaba a amanecer, y siempre amanecía con un beso y tú, después me preparabas un café, y yo me despedía cada día, soñando con volver. Parábamos el tiempo día a día, quería descubrirte cada vez, Prendido de tu vida y tu prendida de la mía, el mundo parecía nuestros pies. Ya ves que todo pasa, ¿quién diría? Ya ves que poco queda del ayer, Apenas los recuerdos, momentos que no vuelven otra vez. Te acuerdas de las veces que dijimos, que nada nos podría separar, El viento que escuchaba tus palabras, cantaba, tú cantabas, Y yo me cobijaba por tu cuerpo y tú, Echabas los sentidos a volar, Perdidos en la noche y en silencio, Soñábamos, soñábamos, soñábamos. La vida se hace siempre de momentos, De cosas que no sueles valorar, Y luego cuando pierdes, cuando al fin te has dado cuenta, El tiempo no te deja regresar, Ya ves que todo pasa, ¿quién diría? Ya ves que poco queda por contar, Apenas los recuerdos, Momentos que no vuelven jamás. La vida se hace siempre de días. ¿Qué es lo que sigoca? Y luego cuando Pinkita se hace siempre de Together? La vida se hace siempre de momentos De cosas que no sueles valorar Y luego cuando pierdes Cuando al fin te has dado cuenta El tiempo no te deja regresar Ya ves que todo pasa, ¿quién diría? Ya ves que poco queda por contar Apenas los recuerdos Momentos que no vuelven nunca más No, 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 no